Llega la primavera y con ella siempre la misma pregunta, y ahora, ¿qué me pongo? Para esta época de transición, de mañanas soleadas y tardes frescas, debes saber que el manual de uso es tan sencillo como llevar encima el llamado abrigo de entretiempo. Nuestras Royals son expertas en el tema y esta semana nos dan los trucos sobre cómo sobrevivir a la época fashion más complicada del año. Sin duda, la reina Leticia ha sido la gran triunfadora de la semana con su acertado abrigo de Zara. Es una prenda de tendencia total, ya que el color rojo es el color de la temporada y los volantes, el detalle que no debe faltar en ninguna de tus prendas. Tenemos un soldado a la vista. Por su parte, Victoria de Suecia ha dado una elección de estilo con un abrigo de estilo batín en color camelliotre blanco roto de corte larguí. No recuerdas si que, ante la duda, o si no te atreves a arriesgar con las tendencias, hay que recurrir a los clásicos. Y para clásicos, el estampado de pata de gallo que ha lucido en su abrigo Zara Phillips, un básico bicolor que nunca pasa de moda. Tienes todas las ideas para combinar tus prendas de temporada en clave royal en la siguiente galería de imágenes. No te las pierdas. Reina Letizia de España Acto. Entrega de acreditaciones a los nuevos embajadores marca España, Madrid, España. Look, la reina Letizia aceptó con su outfit en este acto de marca España. Fecha, 14 de marzo de 2017. El color rojo del abrigo y los volantes en las mangas, aparte de ser detalles de plena tendencia, son un claro guiño a nuestro país y más siendo de Zara. Preveemos que esta prenda será soldado en tiempo récord. Lo combina con una brusa de Roberto Berino con lazada al cuello, que ya estrenó hace algunas semanas, pantalones negros de Hugo Boss y salones de Magritte. Reina Letizia de España Acto. Audiencia en Zarzuela, Madrid, España. Fecha, 16 de marzo de 2017. Look, más sobria que en su anterior look, donde el abrigo rojo de Zara era el protagonista absoluto. Esta vez la reina Letizia se decantó por un clásico traje de chaqueta pero con un punto original, ya que tenía textura de slurex. Lo combinó con un sencillo jersey de punto de cuello a caja y unos salones con tiras cruzadas en el empeine. Reina Letizia de España Acto. Audiencia en Zarzuela, Madrid, España. Fecha, 16 de marzo de 2017. Look, más sobria que en su anterior look, donde el abrigo rojo de Zara era el protagonista absoluto. Esta vez la reina Letizia se decantó por un clásico traje de chaqueta pero con un punto original, ya que tenía textura de slurex. Lo combinó con un sencillo jersey de punto de cuello a caja y unos salones con tiras cruzadas en el empeine. Detalle, los pendientes de cuarzo azul firmados por Kolob ya se los hemos visto en anteriores ocasiones. Princesa Victoria de Suecia Acto. Acto en memoria a los voluntarios de la guerra de invierno. Estocolmo, Suecia. Fecha, 13 de marzo de 2017. Look, hemos visto a la princesa Victoria muy elegante con este look bicolor. Todas las miradas recaen en su abrigo midi entallado y su sombrero azul. Por debajo, lleva un vestido cóctel de manga corta. Para los complementos apostó igualmente por el azul, con unos salones de ante, una cartera de mano y unos guantes de piel. Princesa Victoria de Suecia Acto. Celebración del Nameday. Estocolmo, Suecia. Fecha, 12 de marzo de 2017. Look, hay algo más atemporal que el abrigo camel. La princesa Victoria prueba con nota gracias a este look en el que su abrigo batir es el protagonista absoluto. Nos gusta como se lo combina con una brusa con la alzada al cuello y unos sencillos pantalones negros. De nuevo se confirma la premisa de Menos es más. Lady Kitty Spencer Acto. Fiesta siciliana, Londres, Inglaterra. Fecha, 14 de marzo de 2017. Look, Lady Kitty Spencer ya es una más en los eventos más sin de la socialite europea. Recordemos que, desde que despiló para Dolce & Gabbana en la última edición de la pasarela de Milán, no cesan sus apariciones públicas. Para esta fiesta inspirada en Sicilia escogió un vestido de jude de plena tendencia, con estampado de lunares y un gran volante en el escote. Sarah Phillips Acto. Festival de Cheltenham, Cheltenham, Inglaterra. Fecha, 14 de marzo de 2017. Lo combinó con unos sencillos salones negros. Look, los estilismos total black requieren siempre de una pequeña dosis de color, generalmente en los complementos. Sarah Phillips se sabe a la lección y añade a su conjunto de vestido y abrigo oscuros, complementos turquesas, en este caso un bolso de piel grabada y un llamativo tocado. Sarah Phillips Acto. Festival de Cheltenham, Cheltenham, Inglaterra. Fecha, 14 de marzo de 2017. Look, los estilismos total black requieren siempre de una nota de color, generalmente en los complementos. Sarah Phillips se sabe a la lección y añade a su conjunto de vestido y abrigo oscuros, complementos turquesas, en este caso un bolso de piel grabada y un llamativo tocado. Detalle, en esta imagen podemos ver con precisión su tocado. Sarah Phillips Acto. Festival de Cheltenham, Cheltenham, Inglaterra. Fecha, 15 de marzo de 2017. Look, de nuevo, Sarah Phillips saca del armario su artillería pesada en forma de tocado pero, esta vez, en un llamativo color morado. Sin embargo, rebaja el look con el resto de las prendas, ya que otra por el socorrido black and white en un abrigo de pata de gallo. Sarah Phillips Acto. Festival de Cheltenham, Cheltenham, Inglaterra. Fecha, 15 de marzo de 2017. Que combina con prendas negras y un bolso de color. De nuevo, Sarah Phillips saca del armario su artillería pesada en forma de tocado pero, esta vez, en un llamativo color morado. Sin embargo, rebaja el look con el resto de las prendas, ya que opta por el socorrido black and white en un abrigo de pata de gallo. Detalle, en esta imagen se aprecia mejor su tocado morado con detalles de plumas y sus gafas oscuras con montura de caray. Princesa Mary de Dinamarca Acto. Conferencias en la Universidad, Copenhague, Dinamarca. Que combina con prendas negras y un bolso de color. Fecha, 13 de marzo de 2017. Look, si la semana pasada la reina Leticia deslumbrió con un dos piezas de work needle firmado por Carolina Herrera. Esta semana la princesa Mary ha hecho lo propio con un conjunto similar, compuesto por americana entallada con cinturón y una falda lápiz estampada de Hugo Boss. No pueden faltar en este outfit unos buenos tacones, en este caso de LKBnet, que combina con una cartera de piel de Carly en Copenhagen. Reina Matilde de Bélgica Acto. Concierto de la joven orquesta belga, Bruselas, Bélgica. Fecha, 12 de marzo de 2017. Look, parece que la reina Matilde le ha cogido el gusto a combinar faldas print con top lisos. Como hizo la semana pasada con un vestido de características similares. En esta ocasión, innova con la parte superior de piel y la falda estampada en color chocolate y blanco roto. Los complementos son sencillos y a tono con el look. Clutch rígido, salones y discretos pendientes. Reina Máxima de Holanda Acto. Trabajos de voluntariado, Preda, Holanda. Fecha, 10 de marzo de 2017. Look, la reina máxima demostró que es una todoterreno, enfundándose en un look de lo más truquero para ayudar en una comunidad de voluntarios. Para esta cita se puso unas botas, vaqueros, un chaleco y una camiseta naranja, el color de Holanda y trabajó como una más con la alegría que la caracteriza. Princesa Mete Marit de Noruega Acto. Campeonato Nacional de Salto, Oslo, Noruega. Look, no es la primera vez que Mete Marit de Noruega se ha causado más esportivo. Fecha, 12 de marzo de 2017. Para esta competición ha vuelto a rescatar sus prendas más deportivas y la hemos podido ver con una cazadora acolchada roja, pantalones oscuros y botas a press ski, perfecta para presenciar estos campeonatos de salto. ¡Gracias!